y si creamos otra ciudad de hormigas para entrar en contexto hace un año creé una ciudad de hormigueros 3d donde pasé a una de mis primeras colonias de hormigas unas hormigas que lo único que comen son semillas y es lo que las hacen tan atractivas para principiantes la colonia habitó allí durante varios meses incluso construyeron un muro bastante curioso y aunque la colonia creció bien llegó un punto que tuve que hacer desaparecer la ciudad pues el mantenimiento de la colonia no era lo cómodo que debía ser para que pudiesen seguir creciendo correctamente así que las mudé a este hormiguero pero una seta rota y una plaga gigantesca de ácaros causó una mudanza express a este hormiguero mucho más grande y pasamos al presente la colonia lleva casi 10 meses aquí y sinceramente estoy bastante decepcionado pues para haber pasado en este hormiguero la primavera y el verano que son sus meses de crecimiento explosivo la colonia apenas ha subido en número siguen ocupando el mismo espacio pero con otra distribución que la colonia no hubiese crecido en número ya me estaba diciendo que a lo mejor no están tan cómodas como lo estaban en su ciudad 3d sumado a esto el sistema de humedad es bastante inútil con esta especie pues si se moja las hormigas lo romperán muy rápido por lo que es imposible dar una fuente de humedad e hidratación dentro del hormiguero con las innumerables ventajas que un sistema de humedad interno les proporciona así que la solución crear una nueva ciudad de hormigas pero que aparte de funcionar super bien para esta colonia yo también me sienta cómodo con el mantenimiento y como sé que funcionarán super bien pues porque mi colonia secundaria de esta misma especie llevan en estos hormigueros un año y medio y han tenido un mucho mejor desarrollo que mi colonia principal sacando incluso princesas y lo mejor el sistema de humedad permite que beban sin que puedan dañarlo y eso hace que criar colonias grandes de esta especie sea súper fácil y su mantenimiento muy bajo a diferencia de todas las complicaciones que tienen otros criadores con colonias mucho más grandes de esta especie bueno queréis ver la primera versión de la ciudad que les he montado aquí la tenéis una ciudad formada por siete módulos y una caja de forrajeo aunque esta es la primera versión ya que más adelante en el vídeo la tengo que ampliar y conectar incluso módulos verticales no me esperaba que fuesen tantas el diseño de esta ciudad va dirigido especialmente para esta especie galerías amplias muchísimas zonas por donde pueden beber 14 zonas para ser exactos gradiente de humedad muy marcada teniendo una zona profunda con mucha humedad y una zona cerca del forrajeo con menos humedad que tengan tantas zonas para beber hará que salga mucho menos del hormiguero y así evitaremos tener la caja de forrajeo llenísima de hormigas que nos impidan limpiar bien y el resto ya lo sabéis patas anti eslizantes y anti vibración las conexiones de hormigueros más fuertes del mundo con puertas rotatorias anti fugas simplemente una pedazo de ciudad que irá creciendo poco a poco ahora vamos a ver un poco más de cerca cómo está la colonia como veis hay bastantes hormigas no sé cuántas habrá estimo que entre 1000 y 1500 pero es difícil de calcular en cuanto levantó la tapa las hormigas empiezan a pelotonarse unas encima de otras para proteger a los miembros más importantes de la colonia es decir las larvas y a la reina en ese orden aquí podéis ver a la reina con una esperanza de vida de muchos años a diferencia de sus obreras que rondarán el año o dos que por cierto todas las obreras de una colonia son hembras los machos rara vez se encuentran en una colonia y cuando lo hacen no duran mucho tiempo vivos si queréis saber más dejádmelo en los comentarios como veis tienen poquitas larvas y huevos es lo que digo esta colonia no ha crecido bien por alguna razón eso sí comer han comido mucho mirad la pedazo montaña que tienen en el forrajeo de restos de comida y de hormigas aquí podéis ver a una princesa que salió el año pasado parece que le han mordisqueado las alas ahora sí que no va a poder volar por aquí tienen su almacén de semillas estas son las más abundantes en proteínas específicamente son semillas de chía lino y amapola pero vamos a lo importante la mudanza hay que conectar su hormiguero con la nueva ciudad de hormigas y para ello usaré un tubo flexible mi idea era conectarlo a esta conexión pero parece que han estado entretenidas escondiendo sus semillas dentro de esta conexión hay menos mal que hay una segunda conexión no les haría mucha gracia que alguien toque sus semillas y los mordiscos de esta soldado no son ninguna broma ahora sí abrir el paso a la ciudad de hormigas hoy casi se me olvida quitar la tapa del montículo no hubiesen llegado muy lejos sólo queda encajar la conexión al hormiguero y listo ojo a la fugitiva ven aquí tú no te escapas al instante empezaron a inspeccionar el nuevo forrajeo y sé que en cuanto una obrera descubra el sistema de humedad de la ciudad avisará súper rápido al resto de la colonia para que inspeccionen mucho mejor la ciudad de hormigas las primeras obreras encontraron la primera zona de humedad empezaron a beber y rápidamente atraer más y más obreras y durante el transcurso de los días la colonia fue mudándose poco a poco larva larva y semilla tras semilla si las locas y movieron todas las semillas que pereza días más tarde la reina ya estaba mudada y la mayoría de los huevos la ciudad de hormigas estaba cogiendo forma con galerías repletas de hormigas semillas y unos pocos huevos pero había un pequeño problema la colonia había establecido una especie de hormiguero satélite que lo usarían para tareas secundarias y eso no me interesa ya que deben mudarse todas sin excepción así que decidí ampliar la ciudad empezando con este módulo mediano sin humedad que unirá otra conexión del forrajeo con el resto de módulos para crear una zona con menos humedad dar más espacio y resistencia estructural a la ciudad cuando la mueva de sitio es un procedimiento bastante sencillo se coloca el módulo se introducen los super conectores se atornillan y se abren las compuertas con los verticales lo mismo pero tienen este módulo de conexión especial que permite pasar de un módulo horizontal a uno vertical este usa dos super conectores hacemos lo mismo y abrimos y ahora a esperar unos días más dos días después el módulo vertical parece no tener una buena acogida pero bueno sólo han pasado dos días en cuanto a su hormiguero satélite hay menos hormigas aún así son demasiadas así que es hora de jugar sucio voy a conectar un sistema de humedad y dos módulos verticales más para poner aún más espacio y una zona de agua en la zona vertical de la ciudad quiero que veáis la cantidad de agua que bebe esta especie prácticamente han vaciado los depósitos y estos depósitos pueden durar meses con especies que no requieren tanta agua como ésta cuatro días después la mayor parte de la colonia se ha mudado y he desconectado el tubo que dirige a la ciudad las hormigas restantes irán saliendo poco a poco al forrajeo donde las iré sacando si tardan mucho simplemente desmontar el hormiguero para que no se mueran parece que se han cabreado con la montaña y la han destruido bueno no hay que buscar la coherencia con estas pequeñajas echemos un vistazo a la ciudad de hormigas y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recordarte que tú también puedes hacerte miembro y desbloquear muchas ventajas, como un grupo exclusivo de Telegram. Puedes hacerlo con el botón de unirse que lo encontrarás debajo de este vídeo. Por menos de un café al mes me ayudas muchísimo a crear estos vídeos y dar la mejor vida posible a estas hormigas. No olvidéis uniros al grupo de Discord, donde somos más de 3.000 criadores de hormigas, donde podrás aprender, enseñar y charlar de hormigas. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte, que no cuesta nada y me motiva a crear contenido cada vez mejor. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!